Hola mi amor, tengo acompañado, D-Y Niki, 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 jam Let me holla at you for a second Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real Nos jugó una apuesta que ni te miremos que te va a robar El otro es medio loco con 20 tatuajes y ese swing de calle Y es un Lamborghini con labios salvajes, quiere impresionarte El tercero es un poeta, trae serenadas, brilla como el sol El chico de las poesías, atentamente tu servidor Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros que tiene que conquistar Quiero ser dueño de tu cama, tratarte como una dama Nos tres tenemos la fama, pero a mi nadie me gana Escúchame, Romeo te habla bonito y Yankee tiene allá mi ley Yo te hago otra besura, mami, hasta el amanecer Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer ¿Con quién te vas? Tengo la curiosidad Dime si soy yo, dame la oportunidad Yo seré un loquito pero puedo amarte Dime mamacita porque quiero llevarte Ella es sensual, sobrenatural Uno de nosotros que tiene que conquistar Y sensual, sobrenatural Uno de nosotros que tiene que conquistar Si tú deja que te invites, te doy lo que necesites Tenemos el rey como y es que conmigo nadie compite Me gusta que tienes pique, no te me desubiques Si quieres una película, mami, yo tengo tique Si estás enfermita, te doy mi robito sin Conviértete en mi rusa, pónteme en media putin Ni cuela como Finny, Rom, me vuelve a chata aquí Pero sigo siendo el mejor Libra por Libra en el ring Baby, yo sé que está difícil la decisión Reconoce que aquí no hay liga, yo soy tu opción Yo sé que será mía, cuando tiro no falla mi puntería Soy el mejor de esta trilogía Pero quien te escoja te gana la lotería Y sensual, sobrenatural Uno de nosotros que tiene que conquistar Baby, yo sé que es sensual, sobrenatural Uno de nosotros que tiene que conquistar Oye, Vina, some of the hit makers in the building Un, dos, tres, 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 tres Gracias.